todo baterías calculadora muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic hoy os traigo ya por fin una aplicación que tenía muchas ganas de enseñaros que yo está utilizando muchísimo tiempo para hacer paquetes de baterías para obtener información y que es muy simple sencilla y rápida de efectuar vale nos la bajaremos del google play store os dejo enlace la descripción del vídeo le clicáis vais a la play store y os la descarga es muy fácil muy rápido porque pesa muy poquito bueno una vez instalada pulsamos sobre la aplicación y este es el menú principal de la aplicación nos sale el apartado de diseño a tu batería aprenden tenotronic bueno pues si le damos aquí en tenotronic pues nos va a llevar directamente al canal de youtube en el cual tenéis un montón de vídeos explicativos ya sabéis para poder aprender a hacer vuestra propio pack de batería le damos para atrás consulta en pues todo baterías telegram ya sabéis que tenemos una gran comunidad en telegram que estamos todos los días ayudando para poder hacer baterías materiales y demás mirar materiales recomendados pues ya sabéis que está la página web de todo baterías punto es en la cual tenemos infinidad de materiales recomendados por mí y por un montón de compañeros de grupo vale salimos por aquí bueno por debajo tenemos un poquito de public aliexpress de las celdas que yo más recomiendo que son las delito cala en la tienda oficiales store que si clicamos ahí pues iremos aliexpress a la tienda oficial vale importante vamos a diseñar ya nuestra batería entramos ya por defecto nos van a salir estos dos modelos li toca la l i40 y samsung 35 e vale podéis ver es un menú muy sencillo tiene bastante amplitud no que aquí abajo nos pone añadir nueva celda le damos porque nosotros no tenemos ni litocala ni samsung imaginaros que nosotros tenemos pues la hg 2 no de litocala litocala vale ponemos el nombre ponemos la capacidad veis el asterisco rojo pues eso es lo que nos obliga a poner el programa cada vez que editamos una celda corriente de descarga bueno vamos a poner que tiene 20 amperios de descarga que pasaría si dejamos un apartado sin de los cuatro que nos pide sin marcar y le damos a la uve pues que nos va a pedir que pongamos porque este campo es requerido si no lo ponemos no nos va a dar la opción de guardar la celda le damos 20 amperios de descarga por aquí nos pone ya por defecto el corte voltaje el peso el voltaje de carga voltaje nominal nos pone la altura y el diámetro que son cosas fijas porque son fijas porque aquí arriba tenemos que el tipo de celda es 18 650 tenemos 21 700 el litio 32 700 en ley por la ipo 4 y 26 650 en la ipo 4 también si le damos a 21 700 lo que nos va a cambiar son las medidas veis por aquí el peso la altura y el diámetro vale si le damos por ejemplo a 32 700 lo que nos cambia son los voltajes también el peso y la altura y el diámetro lógicamente cada celda tiene sus características pero lo que tenemos que nosotros centrarnos es en los cuatro apartados superiores que las celdas pues son diferentes cada una vale vamos a poner 18 650 que estábamos con la hg2 de litro cala y ahora lo siguiente es por bueno si le queremos dar un color especial no y queremos buscar pues eso el color más o menos marrón por ahí más o menos marrón ctc que tiene las litro cala lo vamos a dejar así bueno podemos poner un montón de historias no de dibujos diseños venga vamos a dejarlo así que es más o menos ese color color como marrón oscurecido y blanco no y le damos a la uve para guardar este diseño vale ya nos pone que los carros los cambios han sido guardados correctamente y aquí ya podemos ver la celda vale ya está guardadita ahora pasamos a la pantalla número 3 la cual nos dará un montón de información y podremos decirle cuántas series y cuántos paralelos queremos pulsamos sobre estos cuadraditos de aquí y pasamos directamente a la tercera pantalla en la cual nos va a dar un montón de información ya podéis ver aquí por defecto nos sale una configuración de 1s 1p y nos pone pues bueno la cantidad de celdas una celda el peso 45 gramos la capacidad de 3 amperios energía descarga máxima la batería al 100% nominal y batería al 0% vale aquí tenéis aquí tenéis lo más importante que son dos barras con las cuales podremos ir desplazando hacia la derecha por ejemplo queremos una batería de 36 voltios pues 36 voltios sería una 10 s y queremos ponerle pues imaginaros venga siete paralelos venga una batería de 21 amperios le hacemos más pequeñito la batería que nos sale así al principio para ver la configuración de esta batería que hemos hecho de 36 voltios y 7 en paralelo y ya podéis ver aquí arriba que nos sale 10 s 7 p cantidad que nos harían falta 70 celdas el peso 3,15 kilogramos la capacidad de 21 amperios como os he dicho antes la energía que tendría esta batería de 756 vatios hora la descarga máxima de 140 y bueno los voltajes nominales que se mantienen exactamente igual al ser una batería de 36 voltios por aquí podremos ver las medidas tanto de largo como de ancho luego la altura pues ya sabéis dependiendo el tipo de celda que pongamos pues tendrá una u otra en el caso de las 18 650 pues va a tener una altura de 6,5 centímetros en el caso de las de las 21 700 pues 7 centímetros de altura y bueno pues ya podéis ver que es muy fácil muy facilita que queremos una batería de 48 voltios y 7 en paralelo pues ahí está 13 series y 7 para lo que queremos una batería de 72 voltios pues ahí la tenéis 20 series y 7 en paralelo por ejemplo que queremos una mega batería pues ahí la tenéis 20 en serie y 20 en paralelo así es sencillito bueno que queremos cambiar de celda no por lo que sea pues hoy no queremos utilizar la hg2 y queremos utilizar las yo que se la litocala 21 700 que viene ya por defecto pinchamos sobre aquí y directamente ya nos viene aquí a la litocala l i 40 vale está ya ya podéis observar que tiene aquí pues otras medidas un poquito más grandes 2,1 de diámetro vale y 2,1 al final tanto para un lado la medida como para el otro va a ser lo mismo aquí ponemos las series una batería de 36 voltios hacemos pequeñita esta sería 36 voltios 1p y ahora le ponemos un montón de paralelos aquí en el programa es muy fácil ponerle la verdad paralelos aquí se construyen súper rápido las baterías otra cosa ya ponernos en materia y hacer y hacer la batería que nos va a llevar un ratito pero bueno ya podéis ver aquí que nos pone pues eso el peso la cantidad de celdas todo todo un poquito todo lo que nos haría falta no y esto es un poquito todo si queremos añadir más celdas le damos por aquí añadir más celda que tenemos una samsung 50 es de 5000 miliamperios pues le damos aquí ponemos sus características no como os explicado antes y no tiene mucho más mucho más misterio le ponemos el color que queramos nosotros y sin mucho más misterio no me quiero enrollar mucho más espero que os haya gustado este vídeo explicativo de la aplicación de calculadora de todo baterías si es así os la descargáis la probáis la usáis dejáis un comentario de la play store y me dais un like por la explicación pequeña explicación que os he hecho pues por aquí para que podáis usarla lo más fácil posible vale venga dejarme un like suscribirse a mi canal cualquier duda consulta sugerencia por abajo en los comentarios o suscribir por aquí arriba y nos vemos en un próximo vídeo de tecnotronic venga un saludito a todos adiós